¡Sorricio! ¡Sorricio! Realidad para unos pocos Los que me vienen con cuento Que es por falta de alimento Que me dicen marginal Milonga en la treinta y uno ya me vienen a buscar Milonga en la treinta y uno ya nos vienen a buscar El mundo se ha dado vuelta desde que eras yo un pendejo Vivía de changas viejo, pa' qué te voy a contar Hoy de changas viven todos, mientras gritan los carteles Nunca serás lo que quieres si no tenés celular Milonga en la treinta y uno ya te vienen a buscar Milonga en la treinta y uno ya nos vienen a buscar Milonga en la treinta y uno, Milonga en Villa Salais Milonga para que bailen los que ya no pueden más Tengo las manos vacías, pero el corazón contento De saber que no estoy solo y que somos siempre más Milonga en la treinta y uno ya me vienen a buscar Milonga en la treinta y uno ya nos vienen a buscar Milonga en la treinta y uno ya te vienen a buscar Milonga en la treinta y uno ya te vienen a buscar Milonga en la treinta y uno ya nos vienen a buscar ¡Gracias!